¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Quiero ver, Luquitas! ¡Luquitas! ¡Mierda! ¡Río! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Cochi! ¡Muy bien! ¡Arriva! ¡Mierda! ¡Carrón! ¡Carrón! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Bruja! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Es Santamaría? ¿Es Santamaría qué tipo es? No, esto es Country Club Esto es de Julio Viejo, este clásico del rugby chileno De verdad Le está sacando las chuchas al Country Club ¿Ah? Hasta le están sacando la cresta La intermedia nomás Sí, a ver qué pasa Es que, ¿sabés que son súper agresivos para jugar? Acá, vieron Chocan a cada rato Ganan metros como sea La bienvenida es un clásico Están buenísimos en el partido Qué bueno que lo están deseando Sí, está buenísimo Gracias, Gonzalo Está ya... Está aburriendo Ya, compadre, nos vemos, pues Dale Oye, ¿para qué es lo que decís? Ayuda, ayuda Ya, me cuento, llame en esto No, es que sabés que voy a ir a comer, así que no te voy a ayudar Gracias, Caldera Está aburriendo Un botón Ganar T ¡Alesná! ¡Ataque! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Vecetera, vejetera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Pero váyais! ¡Adérenlo! ¡Pero váyais! ¡Libéralo! ¡Libéralo! ¡Lcómo Legislato! ¡Muy a la escuela! ¡ filler! ¡Fuaya. Aar boo! ¡Fuato, Stephen Pocellus! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿La batida? ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Ven afuera, ven afuera! ¡Várganse, várganse, váwganse! ¡Habria, arriba! ¡Habria! ¡Habria, arriba! ¡Habria, arriba! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Dale, Peña! ¡Vamos, gallo! ¡Para otra! ¡Para otra! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Dale, Esclav! ¡Qué buena noticia! ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rist kör! ¡ cortеры! ¡Fuera! ¡Júbel! 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 ¡Malestad! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!